En estudio 5 entendimos como en la primera parte cómo funciona un zoopraxiscopio que es como uno de los abuelos de un proyector. Entonces a partir de eso pues digamos que vimos como un zoopraxiscopio podría vivir hoy en día como un producto y pues llegamos como a este juguete para niños, herramienta educativa que da el movimiento de los animales. El punto de partida del proyecto fue como entender ese mecanismo de rotoscopia de la imagen y pues a partir de eso ya empezamos a ver cómo podíamos proyectar estas imágenes y ahí creamos como este producto. Empezamos con prototipos en cartón, luego nos fuimos al MDF y luego ya pues en el desarrollo del curso fuimos como materializando esto pues al final en un polímero y también con partes en impresión 3D pues que nos permitían como dar exactamente la forma que queríamos pues desde el modelado. Es totalmente mecánico. Entonces por dentro tenemos tres engranajes que hacen que el obturador gire como en contramovimiento del disco que tienen las imágenes y hay una luz detrás que proyecta la imagen que pasa por una lupa y así logra llegar como a la proyección. Entonces cuando vas girando la manivela la imagen se va corriendo y así es como da la ilusión de movimiento. Las primeras ocho semanas fue que funcionara. Entonces ahí empezamos a probar con engranajes, nos fuimos al taller y como que al final de esas ocho semanas logramos proyectar algo. Entonces ahí ya empezamos a explorar como hacer bocetación de como podíamos, eran tres partes separadas en la primera como iteración, como podíamos juntar esas partes para que se viese como un proyecto mucho más cohesionado y que fuera un producto. Y ya pues ahí llegamos como a los niños, entonces también como buscar un lenguaje tanto gráfico como material que se adecúe como pues a un juguete más o menos y con los colores. Entonces ahí ya empezamos a desarrollarlo y ya las últimas cuatro semanas nos fuimos al taller, hicimos como termoformado, corte láser y ya fue como armar el producto en su totalidad. Fue como una cosa de insistir todo el tiempo, casi que no logramos que se proyecte la imagen. Entonces era todos los días venir al taller como hoy sí, hoy sí, por favor. Entonces ya cuando lo logramos fue como se puede, o sea, todo se puede. Uno preguntando, preguntando por ahí, todo el mundo le da tips y va como mejorando poco a poco y al final se puede lograr como cualquier cosa. Pues lo que más disfrutamos o de lo que más aprendimos en todo el proceso fue el proceso de ejecución y de traer a la vida como un producto real. Entonces ir al taller y aprender de todos los procesos y de todas las materialidades siento que fue pues lo que más aprendí. Gracias. Gracias.